Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la cuarta edición del periódico de identidad ribereña, liderado por estudiantes de comunicación social, quinto semestre jornada diurna, en las instalaciones del Hotel Vizcaya Plaza. La cuarta edición del periódico de identidad ribereña van a encontrar crónicas, van a encontrar reportajes, van a encontrar entrevistas realizadas a diferentes personas de la comunidad barranqueña. Nos basamos no solamente en el Instituto Universitario de la Paz, a pesar de que es un ejercicio netamente institucional, también salimos a campo, salimos a mirar historias de vida de los barranqueños. A este cuarto lanzamiento del periódico de identidad ribereña se reunieron docentes, estudiantes y padres de familia con el fin de ver el resultado de los 300 ejemplares que con mucho esfuerzo y dedicación de comunicadores sociales en formación se estrenó para los habitantes del puerto petrolero. Los chicos cada vez se toman más en serio el componente de comunicación para el desarrollo, entonces ellos se toman la tarea de ir por los barrios, buscar las problemáticas de la comunidad y hacerles un seguimiento, hacerles un seguimiento a esas problemáticas para que no sean solamente como la edición que quedó, sino que los estudiantes que puedan llegar de semestres anteriores retomen todo el proceso que ellos están haciendo, entonces cada vez le dan más forma como a este trabajo que se hace. Lo que se quiere es que haya más regularidad, más continuidad en el periódico, ahorita se realiza cada semestre, pero lo que se quiere es que tenga una periodicidad de 15 días, no sé, para empezar tal vez un mes. Los estudiantes del Instituto Universitario de La Paz invitan a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que conozcan este producto periodístico que con esfuerzo realizaron.